Mariana por este verdadero paseo panorámico, global, local, por los antecedentes, el desarrollo, los actores, las consecuencias, hasta el impacto contemporáneo de la caída del muro de Berlín, lo que esto implicó para Alemania, para Europa, pero por supuesto también para regiones como la nuestra. Abro entonces ahora el micrófono para preguntas o comentarios del público. ¿Quién comienza? ¿Puedes? Como se está transmitiendo también por internet, necesitamos el micrófono. ¿Puedes acercarte? Bueno, doctora Mariana, me gustaría que nos platicara un poco más sobre cómo, después de estos 20 años de la caída del muro, ¿Cómo viven los alemanes la reunificación? Yo recuerdo que justo en estas discusiones de si se integraba nada más la Alemania democrática a la Alemania federal o se vivía un proceso paulatino, la gente que estaba en contra de la unificación decía que particularmente la gente de Alemania democrática iba a sufrir económicamente, que efectivamente ocurrió, vivieron procesos muy difíciles en Alemania democrática, pero después de todos esos procesos difíciles y complicados, sobre todo en la parte económica, ¿Cómo lo ven ahora todos los alemanes? Si efectivamente fue un proceso, aunque doloroso, al final de cuentas positivo, o si sigue habiendo críticas en torno al proceso de la unificación, y si los propios alemanes se han dado a procesos de revisión de esto y de qué manera. ¿Juntamos más preguntas o comentarios? Además de los sistemas de pensiones, el incremento del 5% de los impuestos, un tema tan candente para su pueblo, y quiero preguntar, el personal altamente calificado de la RDA, ¿Cómo hizo el ajuste de los salarios para toda la Alemania? Sí, mi pregunta va dirigida al saldo posterior del... ¿Sí? Alzando el proceso de unificación para la izquierda crítica dentro de la RDA. Las posibilidades de inserción, tengo varios colegas de esa izquierda crítica, y en lo personal que hubiera una frustración muy grande, porque no querían un sistema capitalista. Y un poco el salto de esto, y la correlación de este desenlace de los 2 millones de ciudadanos, con la influencia de los medios occidentales. Gracias. Entonces, después de esta primera pregunta, pasamos a los respuestos. Mira, yo creo que ya la Alemania, la gran mayoría, por lo menos las impuestas dicen eso, que ya la gente de la Alemania democrática no quiere reemplazar al sistema anterior de la RDA del mundo, con todos los problemas. Esos dicen las encuestas, y toda la relación que yo tengo con la realidad es así. Mientras, en mi pueblo, en el sur occidentale, les vale nada la unificación. Me le interesa. Yo, después de la unificación, fui a trabajar en Frankfurt. Y no hay relación. No hay relación. Bueno, no sé cómo es aquí, si ustedes tienen una relación con la de los de Monterrey. Hay también esa cosa que una vive en su contexto regional, y tiene una relación con la más nacional. Pero con otras regiones, entonces, eso no es significativo. Pero sí había mucha gente que no había salido de la Alemania democrática todo en esos 20 años a la Alemania para trabajar allá. Y también, por supuesto, fueron algunos, voy a esta pregunta, cualificados a la Alemania democrática para allá construir instituciones. Entonces, yo pienso que sí, si hacemos una encuesta en toda Alemania, la gran mayoría va a ser en favor de la unificación. Con todos los gastos, con todos los cumplimientos, porque también es muy difícil después de 20 años imaginarse otra cosa. Y lo interesante era que en el momento, y eso es la pregunta de la frustración de la izquierda, que en ese momento había, hace tres meses, un medio año, había otras posibilidades, pero en los mentes de algunos actores marginales, hasta en la mesa redonda era un acto marginal, porque los actores fuertes no dejaron espacio para otras animáticas. A veces, esta famosa cosa que también dicen los ingenieros, no iba a ser más relativa a eso. Entonces, sí, el proceso era acompañado con mucha frustración, sobre todo a nivel individual, porque la unificación significaba para la gente de la RDA, y para la gran mayoría no reconocer su propia biografía. Es una cosa muy interesante, porque usted puede agradecer a los sistemas políticos que no le gustan, que no le importa, pero ojalá el hijo no le molesta tampoco. Bueno, ¿cómo ustedes lo conocen también del sistema? ¿Quién lo molestó? Y así también yo me arregló con la democracia cristiana, con la democracia social, cristiana, en el gobierno. Uno se arregla, vive su vida, tiene sus ventajas y los ventajas, se va en la escuela, se va en la federal, vive su vida, hace su carrera, trabaja para el sistema, uno trabaja para el sistema, pero ya tiene su propia relación. Y eso fue esto. Esta vida personal de miles de millones de personas. Y eso le tomía. Y eso tiene que ver con los recursos de los niños entre sus carreras, sobre todo las ciencias sociales, que eran desqualificadas totalmente. Porque eran estudios del marxismo, del leninismo, y eso no valía a nadie. Y además, como les imponieron instituciones que no conocieron, los expertos de leyes no conocieron las leyes en general, que de un día al otro ya eran sus leyes. Es como usted va a otro lado. Esto es como un territorio micro a otro Estado. Y nosotros los expertos de ese Estado, de esas instituciones, llegaron del otro lado. Y llegaron a cada pueblo. Y además había como asesoría entre los alcaldes de los pueblos del sur de Alemania, del sur de la democrática. Entonces había todos estos sacamientos, si quieren, y todo en un formato de desigual, desigualdad institucional. Pero, y ahora por los ingresos, hay unos ganadores muy claros de la unificación dentro de la RDA, y esos son los jubilados. Ellos sí tienen un hijo. Pero eso tiene mucho que viene también con la RDA. porque la jubilación individual puede ser menos que la jubilación ideal en Alemania Federal. Pero como todas las mujeres en la heredad trabajaron, las parejas consiguen dos jubilaciones. Entonces, en Alemania Federal, en esta generación que hoy día es jubilado, muchas de las mujeres que trabajaron trabajan solamente en un tiempo parcial. Tienen mucho menos jubilaciones. Entonces, el ingreso de hogar de jubilados es más alto que en Alemania Federal. Eso no sabroso. Pero acá les toco. Los perdedores son los intelectuales del sistema. Claro, los políticos del sistema, por supuesto. Algunos se salvaron en los partidos, pero los intelectuales son futuros en ciencias sociales. Allá. Están toda mi generación, claro, tienen 55 años, dentro de su trabajo. Los más jóvenes sí tenían chance. Y hay gente que sí hicieron su carrera. Había programas para los más jóvenes que se hicieron hoy en día en el 45 para integrarse, para integrar a los Estados Unidos, a México, para aprender algo y reclasar y a trabajar en el sistema universitario o intelectual. Pero hay que decir una cosa muy clara. La gente hoy es ganar bien en la RDA, pero la polarización de los ingresos es mucho más alta. Hay gente mucho más rica y gente mucho más pobre. Aún esos pobres viven mejor que en la RDA. A lo mejor. Según que hay casos que no es así. La cosa es que tú puedes vivir personalmente mejor que antes, pero vives en un sistema más injusto, más desigual. Porque también como aquí en México en los últimos 20 años la polarización de ingresos se ha aumentado en Alemania impresionantemente. Pero eso también es cierto que la Alemania federal que en los 20 años se cuenta eran firmes mucho más iguales que en los 80 y 90 y hasta hoy día. Ese proceso de la polarización de ingresos vivimos muy fuerte. Por supuesto, se siente mucho más en una sociedad que ha vivido con muy pocas diferencias sociales. y eso en la Alemania era impresionante. Casi no había diferencias sociales. Bueno, la izquierda crítica era una... Yo tenía algunas experiencias con algunas también muy frustrativas además porque había también una izquierda crítica en este momento que también quería la unidad de la moneda y escucharon... Bueno, no tanto como mi esposo porque somos oficiales de los Verdes en este momento y participamos en muchas reuniones del Jógen Mueve. Y invitaron también a los grandes empresarios a la Alemania federal. Hicimos todo ahí a todos los escuadrosos, los académicos, los empresarios y tratamos de explicar a la gente de la realidad que maravilloso es la unificación o el crítico o qué sea. Y mis amigos de la izquierda crítica de la realidad escucharon con mucha fascinación a los empresarios o a los grandes de los empresarios de la Alemania federal y esperaban maravillosos de ellos. Y nosotros que éramos como críticos y cuidados con la unidad de la moneda. ¿Cómo nos ocurre de no unificar la moneda? Que ellos quieren el mato para viajar a todos lados. Entonces tratamos como... Nosotros éramos los oemocentristas y ellos... Era muy interesante en este momento. Yo creo en la izquierda crítica de la realidad era mínima y hoy en este momento y me entiendo muy bien que están frustrados pero muchos de ellos como todos como muchos de ellos tenían también mucha ilusión en este primer momento que la moneda le puede abrir el mundo. Claro, le habló del mundo pero también se les fue la base industrial de la realidad que a lo mejor tampoco se había destruido de alguna manera un poco más tarde. Eso lo sabemos porque no había renacidad real en este momento. Entonces son un poco cosas hipotéticas. Muy bien. muchas gracias Mariana. Damos fin a esta parte. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.